Fue quebrantado, yo restaurado Por su expiación, yo limpio soy Los clavos que lo aprisionaron A mí me dieron libertad Murió por mí, murió por mí Así debía ser Su vida dar en mi lugar Para rescatarme a mí Que inmenso amor, Jesús murió por mí Por sus heridas fui sanado Su sangre dio por mi maldad Una corona de oro me ofreció Por la de espinas que Él tomó Murió por mí, murió por mí Así debía ser Su vida dar en mi lugar Para rescatarme a mí Que inmenso amor, Jesús murió por mí No eres deseado y rechazado Para que amado sea yo Despojado de sus ropas Y ahora en mi lugar Y ahora de justicia me cubrió Murió por mí, murió por mí Murió por mí Murió por mí, murió por mí En mi lugar Para rescatarme a mí Para rescatarme a mí A mí A mí Para rescatarme a mí Que inmenso amor, Jesús murió por mí Que inmenso amor, Jesús murió por mí ¡Volví!